¡Feliz Navidad a todos ustedes, feligreses digitales! En nuestro propio tiempo, Dios nos ha hablado por medio de su propio Hijo, luz radiante de la gloria de Dios, por medio de la cual hizo todas las cosas. Que este Hijo Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital En este lunes, 25 de diciembre de 2023, como ya lo mencionamos, el día de hoy, la Iglesia celebra la solemnidad de la Navidad del Señor. Hoy, Dios nos dice algo muy importante sobre el sentido y significado de nuestra fe cristiana. Nuestra fe no es precisa y solamente una doctrina en la que creemos. La Palabra de Dios no es una doctrina, sino una persona. Esa persona es el mismo Jesús. En Él, la Palabra de Dios y sus promesas se vuelven vivas. El Hijo de Dios se hace nuestro hermano y centro de nuestras vidas. Si para ti, Jesús es el centro de tu vida cristiana, te invito a que en los comentarios de este video nos regales un corazón. Y con ese mismo corazón dispuesto, te invito a que juntos digamos, Oh Dios nuestro, siempre fiel, tú te das a conocer y nos hablas por medio de Jesucristo, que es tu imagen visible y tu palabra de vida. Te pedimos que abras nuestros oídos, que abras nuestros corazones, para que sepamos recibir tu palabra y guardarla. Que tu palabra se haga carne en nosotros, también en nuestras palabras de paz y verdad, y en nuestras obras de justicia y amor, de amistad y de humilde servicio. Que ojalá sea esta la manera por la que los hombres y mujeres reconozcan que tu Hijo vive en medio de nosotros hoy, y así te alaben a ti por los siglos de los siglos. Amén. Por las intenciones de todos los que se encomiendan a nuestras oraciones. De María Pérez, de Familia Guzmán Contreras, Familia Contreras Pérez, Familia Flores Contreras, Matilde Cerro, Francisca Iglesias, María Barrón, Diana Lagos, Yasmín Carrillo, Familia Vargas Osorio, Guadalupe Reynoso, Doris Osorio, Vivi Osorio, María Barrios, Catalina Barreiro, Esneda Hernández, María Miramontes, Samira García, Susana Chapela, Aide Pérez, Héctor Fabio, Marisela Huerta, Antonio Bonilla, Humberto González, Olaya Hernández, Gabriel Carpios, Ana Quiroga, Dolores Loya, Telma Cerda, Lucy Ledesma, Aide Sabidot, Silvia Gómez, Rosa Romero, Malena de la Torre, Gaudencia Rescalvo, Familia Oropesa Martín, Familia Reyes, y Familia Peña Farías. Que la gracia, la paz y el amor de la Divina Misericordia estén contigo. Te invito para que recemos estos momentos tan maravillosos junto a la Divina Misericordia. Vamos a pedirle por las intenciones que ya hemos escuchado y también por aquellas que están en tu corazón. Y si necesitas más oración, escribe por favor tus intenciones en los comentarios. Ahora sí, vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, dulce Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh divina misericordia, escucha por favor esta coronilla que hago en honor de ti y atiende a mis súplicas. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh, divina misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh, divina misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, divina misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Dios Padre Todopoderoso, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y el alma. Y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero yo soy el padre sergio te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado ojalá y nunca te canses de rezar esta bellísima coronilla amén amén y ahora permíteme darte la bendición que el señor esté contigo y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca siempre contigo con tu familia y en el mundo mundial yo soy tu amigo y servidor el padre sergio gracias por habernos acompañado bendiciones a todos y que dios me los cuide queridos hermanos y hermanas gracias de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo y bueno pues nada quiero decirles que detrás de mí está la virgen maría y a ella le pido por todos ustedes queridos peligreses digitales no se les olvide la virgen les ama muchísimo en alguna ocasión le preguntaron a la virgen virgen porque es tan hermosa y ella dijo porque amo mucho así es que ustedes también anímense a ser hermosos hermosas amen mucho empezando por su familia que dios me los bendiga y despidámonos de la virgen maría diciendo juntos dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén gracias de corazón